¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, esto va a dar mucho de qué hablar y es que Kiko Jiménez no se tomó nada esa falsa expulsión porque al final parece ser que no es expulsado. Ahora repreguntan cómo van a salvarlo, ¿no? Digamos que en vez de preguntar, oye, ¿creéis que Kiko Jiménez, por no haber salido, por haber expulsado a Ángel Cristo, debe de seguir en la isla, ¿no? Una artimaña, porque según decía el del televisero, ¿no? El chico del televisero, si se hubiera preguntado al revés, quizás por el hate que tiene, saldría que es expulsado. No obstante, como el televoto no hay un notario que justifique si esto es verdad o mentira o que confirme que esto es verdad o que es mentira, yo no me lo creo. Yo creo que Kiko Jiménez no va a ser expulsado, da igual cómo hagan la pregunta, pero yo creo que no va a ser expulsado. Vamos a ver qué ha pasado porque él, según cuenta el chico del televisero en Ni que fuéramos, parece ser que durante un momento fue evacuado de palapa, no podía aparecer, no se tomó bien una serie de cosas y habría habido un altercado. Y ya se han hecho eco de esto desde el televisero. Kiko Jiménez pone en alerta por lo ocurrido en Superviviente antes de dirimirse su futuro. Y bueno, vamos a ver primero el vídeo y luego vemos la noticia, ¿vale? Vamos a ver, fijaros cómo titulan un poco lo que habría sucedido con este vídeo, ¿no? Kiko, chulo, bordes, prepotente, macarra, reventado y maleducado. Bueno, ahí venía Blanca Manchón, no entendíamos nada. Si es verdad que ahí estuvo demasiado serio y borde con la compañera, ¿no? Cuando la compañera ha ido con su mejor cara, ¿no? Bueno, pues la sorpresa sería esa, que ellos dos van a estar a la espera de ver quién es el expulsado definitivo. Es decir, Blanca no está en España, sino que estaba ahí apartada. Fijaros cómo se lo toma, ¿eh? O sea, ¿sabéis qué es lo que le pasa? Yo creo que lo que le pasa es que, primero, tuvo un problema con la organización de Superviviente y, segundo, yo creo que él es como, bueno, yo creía que en este reality sí que tenía posibilidades de ganar y como sé que me habéis expulsado, ya me da igual. Ahora que tengo que estar una semana más para que me echen, porque él sabe ya que no va a ganar. Ya cuando están expulsados una vez, ya sabe, dice, bueno, da igual, que esto es alargar ya la agonía, ¿no? Ya sé que no voy a ganar, ya, ahora que una semana más para alargar el show, ¿no? Pero me parece que, como bien dicen aquí, ¿no? Chulo, preponente, macarra, reventado, maleducado. Pero, claro, esto viene de, insisto, de haber sido evacuado y de haber sido apartado por un problema que hubo ahí que espero que nos enteremos. Quizás la organización lo oculte. A ver, Blanca, explícale por qué estás ahí. Bueno, pues, no había palacitos, se suponía, y cuando me iba con la barca, tiraron a la derecha y me trajeron aquí el jueves. Llego sola, sin recursos, de nada, aquí una semana. Pues muy bien, pues ya está. Vaya lata que tiene que ser estar solo sola, ¿eh? Creo que esto es una faena para cualquiera que le toque. O sea, no me extraña que Blanca, nada más que ahora la ha visto, ha dicho, bueno, ya tengo compañero, sea quien sea. Pues eso, entonces va a haber una votación, y al que salven, pues se unifica, y el que no, creo que se queda aquí. No me ha quedado claro, la verdad. Claro, o expulsado se queda ahí. Tampoco le queda claro, pero porque no se lo han explicado. Ni a ella ni a nosotros. A ver, a votar. Qué mal, qué mal se lo toma, ¿eh? A ver, uno de vosotros dos ocupará el hueco que dejó Ángel Cristo. Es decir, Kiko, todavía no eres el expulsado definitivo. Ya. Voy a volver. Una votación express. ¿Habéis escuchado? Aquí mintieron. No hubo votación express. La votación continúa. Después de varios días. La votación, ya veo que los dos estáis muy ilusionados con esta idea. Es que sabéis, cuando ya están expulsados, ya es, bueno, ya es alargar la agonía. Sabéis que no van a ganar y ya es como, bueno, volver para qué, ¿no? Bueno, yo lo que decida el público, Jorge. Yo estoy en sus manos, ya está. Si el público ha querido que esté fuera, pues... Vale, aquí acabaré el clip. Y bueno, básicamente vamos a ver qué habría sucedido. Y que dice el televisero, que tiene bastante información, fue el que dio la información en y que fuéramos, de que habría habido un altercado, cosas que yo ya adelanté el día anterior, fue una teoría, no era información de reconocer, fue una teoría, pero que parece ser que estaba bastante acertada. Que era una polémica que habría habido detrás de la cámara y que no, que quieren que se sepa, ¿vale? Lo estarían ocultando. Bueno, Kiko Jiménez fue el protagonista de la última gala de Supervivientes por muchas razones. Esta noche lo veremos hoy domingo. En primer lugar, por su carácter derrotista en el tramo previo. A la expulsión, al someterse, al temerse fuera del programa, como finalmente así sucedió. De hecho, llegó a plantearse y no realizar la prueba de prelíder que planteó la organización al comienzo de la misión, pero el gran drama se produjo con la palapa como escenario cuando Jorge comunicó que la salvada era Marieta, fue un jarro de agua fría para el novio de Sofía Suescún y su cara inicial lo dejó bien claro. Se le percibió descuadrado y él, como infló las narices, delató su verdadero sentimiento. Yo creo que es que él se esperaba que era ganador de esta edición. Yo no sé por qué. O sea, estaba súper ilusionado. Jorge, estoy súper bien. Hasta hace escasamente una semana o dos semanas. De verdad, Toin. Porque es que se creía ganador. Bueno, sin embargo, esa frustración o reventamiento, como lo llaman algunos, quedó en un segundo plano por esa desbordada emoción de Marieta. En la despedida lloró desconsoladamente, hizo llorar hasta que Kiko Jiménez salió con el saco a cuesta de la palapa creyendo que su eliminación era definitiva. Lo lógico era decir, oye, tengo una segunda oportunidad. A lo mejor, bueno, ha estado ahí, ahí. A lo mejor, la verdad que lo he visto, como dice aquí, bastante derrotista. Y yo creo que no hay que ser así. Nunca se puede dar todo por perdido. Oye, puedes cambiar un poco de actitud y a lo mejor la gente te valora de otra manera. Oye, nunca se sabe quién iba a decir que Bosco iba a ganar el año pasado, ¿no? Bueno, hasta ahí todo aparentemente normal. Hasta que minutos más tarde, una nueva conexión con Jorge Javier se le vio con un semblante bien distinto, parecía enfadado, con superviviente por alguna razón que se nos escapa. Fue desconsentante ver cómo había pasado de agradecer al equipo la segunda oportunidad de haber estado en el concurso a mostrarse así de rebotado, fijaros, ¿no? Porque él ya había participado en un superviviente. Era mucho más joven, quizá un poco más alocado, un poco más inmaduro. No es que ahora sea muy maduro. Pero bueno, hasta hace poquísimo, ya os digo, estaba rimbombante, súper contento. O sea, lo tenía todo. Y claro, se creía que iba a ganar. Es mi opinión, no es información. Yo creo que él creía que iba a ganar y una vez que ha visto eso, bueno, venga, por una semana más el show. Oye, por favor, te están dando una segunda oportunidad. Tú has ido para luchar y tienes que seguir luchando hasta el último día. ¿Tú qué sabes si la gente cambia de opinión? De hecho, mucha gente vota por cuando... A ver, muchos famosos tienen muchos haters y esto es lo que muchas veces te hacen perder. Pero también es verdad que si tienes mucha gente a favor también te pueden hacer ganar. A lo mejor para votar por expulsar te expulsan muy ligero. Ahora, si te votan para ganar, a lo mejor tienes también mucha gente a favor. Que es lo que le pasaba también a Angel Cristo. Tienes mucha gente en contra porque él es un tipo que ha causado, digamos, que muchas personas estén en contra de él. Pero también ha causado precisamente por esa actitud que tenía de que mucha gente viera el programa por él. Bueno, decían lo del tema este de la votación exprés. Al final no se dio. Todo ha sucedido de una forma muy extraña. Y lo que decía aquí Jorge Abier, que uno de vosotros va a sustituir a Angel Cristo. Yo no sé si eso se pensó ahí un poco de última hora, lo de Angel Cristo. Si es que era para alargar el reality porque está funcionando bien en audiencia. No sé si le ha venido bien o por qué. Pero bueno, lo que sí está claro es que este superviviente de esta edición está siendo más polémico en cuanto a votaciones, trampas, estafas. Se está hablando de todo este tipo de cuestiones. Que yo sé que se habla todos los años. Pero es verdad que este año, ya si os doy la razón de que este año sí que es verdad, se está hablando más cositas a este respecto. Con respecto a Kiko Jiménez, muy mala actitud. Termino el vídeo. Creo que muy derrotista. Creo que debería haber dado la gracia. Se ha portado muy mal con la organización de supervivientes. Entendemos que están ocultando algo y que algo ha pasado. Un altercado que no nos quieren contar. Y esperemos que esta noche nos enteremos. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Mañana contamos más. Un saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!